Desayune en Cocina de Colima con más de 20 platillos, empezando desde $3.99. Como el desayuno mexicano, chilaquiles, machacado, huevos a la mexicana y huevos rancheros, entre otros. Pruebe el tradicional desayuno centroamericano o el tradicional desayuno americano, con su papita rallada, pancakes, tocino o jamón. Además, tortillas hechas a mano todos los días. Venga a probar los tradicionales desayunos internacionales en Cocina de Colima y no se olvide probar nuestro tejuino. Cocina de Colima, entre Richmond y 59 Sur, en el área de galería. Cocina de Colima